Música 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 Y una pasada ahí Una vuelta a otra Que sean dos Dos y tres Ahora Atención Atención Eso y eso y eso Porque con mis dioses Otra, otra Y Y yo la pudo La Navidad Que siempre es presente Es mi luz En Navidad Es tu luz En Navidad Party, Candoval Y Atención Caminemos Caminemos Y Chacha Chacha Parti Muchas votas Muchas Chacha Gino Y Esa, esa, eso Esfera, esfera, esfera Crabarec En Dred Para para la Y después Tres para la de Esquerra Para la Ahora Tres para la de Ahora Esquerra Tres ¡Volta! ¡Ve! ¡Eso, eso, eso! ¡Parece! ¡Sígueme! ¡A cara de vos! ¡Ves y micha a la izquierda! ¡Laparás! ¡Sígueme! ¡A izquierda! ¡Dreta! ¡A izquierda! ¡Dreta! ¡A izquierda! ¡Va a ver aquí! ¡Veo! ¡Obru de Pustá! ¡Graderal! ¡Obru y Corruyo! ¡Eso, eso! ¡Va a ver aquí! ¡Arae! ¡Segueme! ¡Arae! ¡Yo pon pra uno!